Estudiante borracha le ofrece favores sexuales a tres policías para que no la arresten. Ariel Enger, un estudiante de la Florida de 24 años de edad, fue detenida por conducir bajo la influencia el pasado lunes y supuestamente le hizo a tres policías una oferta que aparentemente no podían rechazar. Todo comenzó cuando el oficial Brian Sudbrink vio el vehículo de Enger moverse erráticamente. Después de ser detenida, Enger no pasó una prueba de sobriedad y su nivel de alcohol en la sangre era el doble del ínteg legal. De vuelta en la estación y dándose cuenta de que estaba en problemas, Enger entonces decidió tomar el asunto en sus propias manos, o mejor dicho, en su propia boca, y se ofreció a limpiar el arma de servicio del oficial a cambio de retirar los cargos. Las cosas se empeoraron cuando luego dos oficiales encontraron un paquete de drogas escondido en su sostén. Entonces, ¿qué hizo ella? Ofreció los mismos servicios de limpieza oral a los otros dos oficiales. Enger, quien tiene arrestos anteriores por conducir ebria y por posición de drogas, fue acusada de dos delitos graves y tres cargos de soborno, y fue puesto en libertad bajo una fianza de 5.150 dólares a la espera de su juicio.